Por favor, no escuchar esta grabación mientras conduce un automóvil o si está operando maquinaria pesada. Solo escuche esta grabación cuando pueda relajarse y estar en un lugar donde no la vayan a interrumpir y donde pueda ponerse lo más cómodo posible. Hola, mi nombre es Roberto Aceves y te doy la bienvenida a esta meditación guiada de 5 minutos para reducir la ansiedad. Te voy a pedir que busques un lugar cómodo para sentarte o acostarte, colocando ambas manos sobre los muslos o a tus costados. Para esta meditación, puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, lo que sea más cómodo para ti. Y suavemente enfoca tu atención en tu respiración. Observa lo que estás pensando. Y al mismo tiempo, siente tu pecho mientras se mueve hacia arriba y hacia abajo con cada respiración. Mientras notas tus pensamientos, presta atención a las sensaciones que hay en tu cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Qué estás pensando? Y continúas respirando de una forma natural y sin esfuerzo. Sintiendo el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Enfocándote en el aire cuando toca tus fosas nasales y cuando sale de tus fosas nasales. Siente el aire que entra en tus pulmones y llena tu cuerpo con oxígeno desde la cabeza hasta la punta de los dedos de tus pies. Mientras relajas tu cuerpo cómodamente, enfocándote en tu respiración. Repite conmigo, ya sea en voz alta o en voz baja, o en tu mente, las siguientes frases. Estoy a salvo y sin amenazas del mundo. Elijo reaccionar siempre, positivamente, a todas las situaciones. Mis experiencias pasadas no pueden impedirme tener el éxito en el futuro. La situación no es buena o mala. A medida que me relajo y disminuyo la velocidad de mi respiración, la ansiedad fluye. No hay obstáculo que no puedas superar. Muy bien. Y ahora no tienes que repetir nada. Recuerda, tú no eres tus pensamientos desagradables. Los has superado en el pasado y volverás a elevarte por encima de ellos. Nada permanece igual. Todo, todo se transforma. Y ahora, una vez más, vas a repetir lentamente las siguientes frases. Estoy a salvo y en control. Esto también pasará. Soy fuerte. Confío en mí. Soy capaz. Este sentimiento es solo temporal. Soy amado y aceptado. Muy bien. Ahora no tienes que repetir nada. Observa tu cuerpo. Y siente lo que sea que estás sintiendo. Y piensa lo que estás pensando. Siente el aire moviéndose lentamente hacia adentro de ti y hacia afuera de tu cuerpo. Tu pecho moviéndose hacia adentro y hacia afuera suavemente y sin esfuerzo. Siente el aire moviéndose. Siente el aire moviéndose. Siente la paz, la tranquilidad de un cuerpo más relajado. Y poco a poco llevas tu atención al presente. Siente tus piernas y tus brazos más y más ligeros. Abriendo los ojos cuando te apetezca. Sintiéndote mucho mejor. Gracias por escucharme y hasta la próxima.